Música 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 y gritó, usó la piel chinita, es el inocente toro que no sabe fallar también, los satánicos, hay lazo bueno. Ahora sí, fuiste una gana, fue el toro inocente, Frida, Frida de calarte, con grita se luce, Agua, agua, no le puedo más, Frida ya lo tiene. Cuidado, cuidado, maneje bien el toro, amigo. Ahí está, el toro, es así, se maneja el toro, bravo. Aguántalo, 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 punto para Frida de mambista. La augura de ladero, ya presente, ahí está. Lo que leo, señoras y señores, es el regalito, Me hable la suelta, Ya su espalcón, señoras y señores, El toro se encele con la barca, Mis amigos, vaqueros, No existe el guerrero al diablo, Porque en la embestida se los puede llevar al nuevo infierno, Son los toros procedentes del infierno. Rancho Sanjunas, Tadeo de Panamá, Toro, 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 presente, señores. Vamos a ver si ya tiene el aso bueno. Al parecer, ni uno está en la cuerda. Este el aso es bueno, señoras y señores. Al parecer es el ayuno de Cauca y Yucatán. Hasta allá va a quedar bien en el aso bueno. Ya va a quedar los clonestos en sombra. Vamos a dejarlo que nos dejen por acá. Al parecer no tiene cuerpo. Igual con el aso bueno. ¡Aquí en el aso bueno! 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 ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Sívenlo, Yucatán! ¡Sívenlo, Pancho Cón! ¡Que se sienta hasta el día hirviendo! ¡Que se sienta hasta el día hirviendo! Aquí es donde la marentilla se mide en números. Y cuando los más caros yucatecos se juntan, dan una cifra muy alta de valencia y gallardía. ¡La papa de rancho sale a la mano de Igetikul! ¡No lo dejen de silbar Yucatán! ¡Adóndelo! ¡Sívenlo, el todo! ¡Sívenlo, la papa! ¡Tiene que se sienta! ¡Cierre la producción de Iucatán! ¡Yucatán! ¡Qué mando! ¡Qué mando, tío! ¡Qué mando, tío! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¡Vuelve a ser el veredicto final de esto! ¡Vuelve a ser el veredicto final de esto! ¡Vuelve a ser el veredicto final de esto! ¡De la reja abierta! ¡Yucatán! ¡Vuelve a ser el veredicto final de esto! ¡Los mías! ¡Los mías! ¡Los mías! ¡Los mías! ¡Los mías! ¡Sus cuatro patas están de movimiento! ¡El pobre impresionante! ¡El pobre es grande y todo peligroso! ¡Se va a comer en el cuatro veedicto final! ¡Vamos a saber quién lo espere el chumnar! ¡Saben qué es peligroso! Este toro ha tirado mayo, tirado mayo, te va a cerrar el terreno, parece ser que es mayo el culazo, que en todas las demás caballanas, el culazo ha sido malo, el todo está libre, el todo está libre, el mando, vaya, se convierte como trebalazo, Diosito santo, es que la verdadera de Bencho se me duele de Tupuy, los del caballos tiran todos los brazos, el brazo ha sido malo, nos trae un correcto, nos trae un brazo correcto, fijaos mi forma de toque, ¿quién se lo va a pegar? ¿Quién se lo va a pegar? Esa es la pregunta que está en el aire, ¿quién se lo va a pegar? ¿Quién se lo va a pegar? Esa es la pregunta que está en el aire, ¿qué es? ¿Quién se lo va a pegar? Esa es la pregunta que está en el aire, ¿quién se lo va a pegar? Dicen que del plato a la boca. ¡Ay, Dios mío, libre, libre, libre! ¡Debienso libre! ¡Venga, brazo libre! ¡Santo resbalón se acaba de llamar a ese gallo! Vamos a ponerse el toma libres. ¡De Эду en todo señores! Vamos, abra la parte. ¡No le ponga más! ¡No le ponga más! ¡No le ponga más, no le ponga más! Por ahí les ayúdenme, ya está en la sala. ¡Listo vaya! Flo me laso, vámonos para que el tono se vaya. Público bonito y vivido. No sé qué pienses. Deja que vaya, deja que vaya, chicos, deja que vaya. Flo me laso, blob me laso camarada. Yo no sé qué vaya, no sé usted qué piense. Hemos visto muy buenos todos. ¡Ángascos los muertes y одно! Se llama el ruso de San Kunas Tadeo Y aquí sale impresionantemente El ruso, el ruso El ruso de San Kunas Tadeo El oro está jugando de patria Vamos a ver si le trae gaso Le trae gaso, le trae gaso El ruso jugando impresionantemente Así juega el ruso Ahí se va la tarea, ahí se va la tarea Ahí se va el ruso, ahí se va el ruso Ahí se va el ruso, ahí se va el ruso Así se juega el ruso Ven conmigo boquero, vamos a darle El ruso de San Kunas Tadeo Le trae gaso, le trae gaso 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 Le trae gaso, le trae gaso, le trae gaso Ahí se va, ahí se va Ahí se va el ruso Ahí se va el ruso Aproja Diego, aproja, aproje Aproje Oigan, sus judas Saludos a la señorita Samantha Ramírez Hasta Coya Estado de México Mamá está tocando Aproje Aproje Este bonito ejemplar del bragado y axiblanco De excelente ornamenta Aproje 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 PUC Aproje A fox Aproje prrement Aproje 82 Aproje 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 Y se va, se va, se va Señora de Porta Suárez Vamos a apostar a la presa Las cabellas están Vamos a ver ya Sétimo, dos La vía de la Jolas Plus Y el señor Russo al fondo Porque yo me quiero Me solo quiero Pero te lo creo Que lo veo En el mundo del Campo Árrica Solo Como te lo buscan Y se va, se va En el mundo del Campo Árrica Deberla yo Porque aquello Es uno de los mejores En el latvidar Por eso parts En el centro Sí Y En el maestro Señoras y señores, señoras y señores, este es el último, este es el último de salida y plazo del trato, aquí nos despedimos de la categoría de Azo y Azo Charro de Nacho Pobre, vamos sobre todo, culminar esto, vamos sobre todo, culminar esto, vamos sobre todo, culminar esto. Ayer el brazo encarnaba por las piedras me chancanaba, que de las piedras bajabas con un poco de la aguacanada, que de los cuando paseabas por el sal. Ayer el brazo encarnaba por las piedras bajabas con un poco de la aguacanada, que de las piedras bajabas con un poco de la aguacanada, que de las piedras bajabas con un poco de la aguacanada, que de las piedras bajabas con un poco de la aguacanada, que de las piedras bajabas con un poco de la aguacanada, que de las piedras bajabas con un poco de la aguacanada, que de las piedras bajabas con un poco de la aguacanada, que de las piedras bajabas con un poco de la aguacanada, que de las piedras bajabas con un poco de la aguacanada, que de las piedras bajabas con un poco de la aguacanada, que de las piedras bajabas con un poco de la aguacanada, que de las piedras bajabas con un poco de la aguacanada, Y un saludo a mis amigos